Dentro de este edificio funciona el Poder Legislativo, encargado de elaborar el sistema de leyes que nos gobierna. Está conformado por un Congreso bicameral, es decir, con una Cámara de Senadores y una de Diputados. Todos los legisladores son elegidos en forma directa por el pueblo. Pero, mientras la Cámara Baja o de Diputados representa a las provincias en forma proporcional a su cantidad de habitantes, la Alta o de Senadores, tiene 3 representantes por cada provincia y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. En este punto, el federalismo llega a su máxima expresión, puesto que las provincias que poseen menos habitantes están en igualdad de condiciones respecto a las más pobladas. Hola, muy bienvenidos. Nos encontramos en vivo desde el Congreso de la Nación, específicamente desde el recinto de la Cámara Alta. Hola, Mariano. Muy bienvenido. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Muy bienvenidos a todos a este especial que les vamos a presentar el día de hoy, con todo lo que tiene que ver con los 200 años de la sanción de nuestra independencia. Así es. No te podés mover de ahí porque vamos a ir 200 años para atrás. Vamos a escuchar todas las voces, las voces de los senadores. Vamos a recorrer las mejores leyes que le cambiaron la vida a los argentinos. Les recordamos que el miércoles pasado estuvimos en vivo desde San Miguel de Tucumán en una fecha histórica, ya que fue 6 de julio, 3 días antes de la declaración de la sanción de nuestra independencia y en el mismo momento en que Belgrano, hace 200 años, estaba en el Congreso de Tucumán. Hace una semana el Congreso le rindió un homenaje a la patria. Este homenaje fue encabezado por la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, y contó con la presencia de 170 diputados nacionales, 37 senadores y diputados provinciales. Así es, Mariano, estuvieron dentro de las actividades los legisladores, estuvieron en la Casa Histórica de Tucumán, donde se realizaron las fotografías protocolares, luego se trasladaron al Teatro San Martín, donde nosotros salimos en vivo desde allí, y estuvieron 7 senadores y 8 diputados hicieron uso de la palabra en este acto. Al finalizar el uso de la palabra de los diputados y los senadores, la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, leyó la declaración que fue firmada por la mayoría de los participantes, en donde la Nación le reconoce a las provincias el aporte que hicieron para que exista nuestro país. Además, el documento destaca la consolidación de la democracia y afirma que el Estado de Derecho es el único camino que garantiza la plena vigencia de los derechos humanos. También el documento describe políticamente los siglos históricos de nuestro país. Propone que el primero fue el período de la emancipación y organización nacional. El segundo, el de los derechos sociales y políticos, y el del ascenso de la mujer a la dignidad ciudadana. Y el tercero, que es el que estamos viviendo en este momento, es el que depende de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Fue un día inolvidable para todos nosotros, fue la vuelta del Congreso de la Nación, donde estuvieron todas las voces, voces a favor y voces en contra, tanto en nuestro programa como también en vivo en el teatro. No quedó nadie afuera, hubo representantes de todos los partidos políticos. Pero bueno, nosotros vamos a comenzar este especial contándonos a ustedes y a nosotros qué festejamos el 9 de julio, porque es una fecha muy importante para la Nación y para el Congreso de la Nación. Así es, comenzamos entonces con este especial No te muevas de ahí. Veamos el siguiente informe que festejamos todos los argentinos el 9 de julio. ¿Qué celebramos el 9 de julio? El 9 de julio celebramos la independencia de todos los argentinos. El comienzo de este proceso fue durante la Revolución de Mayo de 1810, en donde pusimos fin a un régimen colonial que duró 300 años. Aprovechando la invasión del ejército liderado por Napoleón Bonaparte sobre España y el consecuente arresto del rey Fernando VII, los criollos tomaron el poder prescindiendo de las autoridades españolas. Se destituyó al virrey Cisneros y se conformó la primera junta de gobierno. Fue el nacimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se inició así, en distintos puntos, una prolongada sucesión de luchas contra el ejército realista. Comandados por los generales José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, las batallas se dieron en distintos frentes, tanto en el litoral como en la cordillera y en el norte. No se trató de una liberación nacional, sino regional. Para 1814, nuestra independencia corría peligro. El rey Fernando VII regresa al trono de España y quiere reconquistar sus colonias. La banda oriental estaba ocupada por los portugueses y los realistas eran fuertes en el Alto Perú y en Chile. La Argentina se encontraba rodeada. Mientras tanto, la situación dentro del territorio estaba dividida por las tensiones entre Buenos Aires y el interior. Para generar confianza en las provincias, se convocó desde el directorio a un nuevo Congreso General Constituyente en la provincia de Tucumán. Después de tres meses y medio de trabajo, el 9 de julio de 1816, 33 diputados decidieron romper definitivamente con los vínculos que los unían a la corona española. El 9 de julio, festejamos la decisión de ser dueños de nuestro destino. Festejamos el nacimiento de una nación libre y soberana. Festejamos nuestra independencia. Lo que no pudo hacer la Asamblea del año 1813, que debía declarar nuestra independencia y una constitución, lo hizo el Congreso Soberano de Tucumán en 1816. Y como les decíamos, es un especial con todas las voces. Así es, Mariano. Y hace 200 años atrás, nuestro país no estaba conformado por todas las provincias que están conformadas hoy. Y hoy, por ejemplo, que va a haber sesión, que van a estar todos los representantes del país aquí en el recinto. Exactamente. Las provincias enviaron, los cabildos de las distintas provincias o ciudades, enviaron a representantes. Por ejemplo, Buenos Aires, en el Congreso de Tucumán, tuvo siete representantes y Jujuy, uno. ¿Por qué? Porque se elegían también, como se eligen ahora los diputados, por cantidad de habitantes. ¿Qué te parece si vemos ahora algunos senadores que les fuimos a preguntar qué significa ser legislador y qué significa la independencia para ellos? Exactamente. Vamos a escuchar la palabra de tres presidentes de comisiones. Estoy hablando de la Comisión de Economías Regionales, Presupuesto de Hacienda y Ciencia y Tecnología. Perotti, Aval Medina... Y Basualdo. Y Basualdo. Creo que es algo muy importante para todos. Son 200 años, un bicentenario de no existencia como país, en el cual los argentinos, creo yo, tenemos que estar más unidos que nunca en la pelea por hacer esos viejos sueños una realidad. Cuando entendemos lo que fueron esas peleas fuertes por nuestra independencia, lo que fue esa lucha, ese pueblo que tomó todo lo mejor de sí para poder pelear por esos sueños, bueno, uno está obligado a continuar con esa tarea. Eso que hoy en el mundo actual, ¿qué significa? Pelear por más justicia, por más igualdad, por más soberanía. Y una pelea que es permanente, una lucha que es permanente, que con esos símbolos históricos nos tiene que llevar hacia el futuro, pensar la Argentina que viene buscando eso, una Argentina más grande y un pueblo más feliz. 200 años vamos a estar todas las provincias, todas las provincias acompañando un concepto federal de ciencia y tecnología, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque creemos en nuestra gente, creemos en la capacidad de los argentinos para generar ciencia, para generar tecnología, para integrar a la Argentina con esa tecnología en el mundo, para vincularnos y aprender y seguir lo mejor de las tendencias internacionales, pero fundamentalmente vincularlo con lo nuestro. Es un gran orgullo, un gran orgullo de cumplir los 200 años, de cumplir 206 años que hemos cumplido el primer gobierno patrio, de tener los 200 años de lograr la independencia que está anhelada por todos. Entonces, bueno, se imagina de poder estar, de poder seguir teniendo hasta la independencia para votar, para representar a mi provincia. Esa independencia que no la podemos perder ninguno. Esos patriotas que tuvieron hace 200 años, que se juntaron y que lograron la independencia. Bueno, nosotros más que nunca tenemos que ser independientes, trabajar sobre un país federal, que es lo que queremos todos. Seguimos repasando, vamos a repasar ahora las mejores leyes de los 200 años, esas leyes que les cambió la vida a todos los argentinos. Y vamos a comenzar con dos. Una que fue sancionada en el siglo XIX, estoy hablando de la Ley 1420, la Ley de Educación Nacional, que fue impulsada por Domingo Faustino Sarmiento durante la presidencia de Roca. Y otra, muy importante, porque también se cumple un centenario, es la Ley San Espeña, que posibilitó que por primera vez un presidente fuese radical, y estoy hablando de Don Hipólito Yrigoyen. 1884. Ley de Educación. Durante la presidencia de Julio Argentino Roca, el Congreso Nacional sancionó la Ley 1420 de Educación Común, laica, gratuita y obligatoria. La norma, que fue impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, creó la educación pública y estableció el Consejo Nacional de Educación. Al momento de su sanción, en nuestro país sabía leer menos de uno de cada cinco habitantes. Veinticinco años después, al comienzo del siglo XX, dos de cada tres argentinos sabían leer, y en los menores de diez años, la escolarización había llegado al 90%. 1912. Ley General de Elecciones. El 10 de febrero de 1912, bajo la presidencia de San Espeña, el Parlamento sancionó la Ley 8871, que estableció el voto universal, secreto y obligatorio para varones, a través de la confección de un padrón electoral, que era exclusivo para nativos argentinos y naturalizados, mayores de 18 años. Antes de la ley San Espeña, era una práctica habitual hacer votar a los muertos, comprar votos, quemar urnas y la falsificación de padrones. A partir de esta ley, en las primeras elecciones legislativas libres en nuestro país, la bancada del Partido Socialista creció exponencialmente en su representación. Al mismo tiempo, hubo triunfos de la Unión Cívica Radical en Entre Ríos y Santa Fe. En 1914, la participación electoral aumentó a casi un 63% del padrón y en 1916, en las presidenciales, fue electo Hipólito Yrigoyen por más del 46% de los votos. Si no se hubiese sancionado nuestra independencia el 9 de julio de 1816, seguramente no se hubiese sancionado la ley San Espeña, que permitió que Hipólito Yrigoyen llegase por primera vez a la presidencia. Lo que están viendo atrás es que se está preparando todo en la Cámara Alta, porque hoy, a partir de las 14 horas, vamos a tener una sesión ordinaria. En estos momentos se está trabajando, valga la redundancia, en labor parlamentaria para terminar de definir cuál va a ser el temario de la sesión. Así es, y te lo vamos a mostrar en vivo también, así que no te muevas de ahí. Nosotros continuamos desarrollando estos 200 años de la independencia y si tenemos que pensar en los descendientes de los diputados que firmaron nuestra independencia hace 200 años, deberíamos buscar a sus chosnos, Mariano, y los buscamos. ¿Qué es un chosno? Un chosno es el hijo del tataranieto de alguien. Bueno, existen, están en Argentina y tienen una asociación donde se reúnen periódicamente, los encontramos, y el primer chosno que vamos a ver es el de la Prida, quien era el presidente del Congreso de Tucumán en el mes de julio con sólo 29 años. La Prida fue presidente del Congreso cuando sólo tenía 29 años y su elección al Congreso es un hecho característico de la vida de la Prida. Sucede que cuando lo eligen, la Prida objeta esa elección y se opone a la misma por el motivo de que no habían votado los arrabales de la ciudad, sino que sólo habían votado los cuarteles principales. Fue una figura que es poco conocida, que lo único que se le conoce en términos generales es que fue presidente del Congreso de Tucumán, pero tuvo una actuación muy prolífica en sus cortos 42 años porque falleció, murió cuando tenía 42 años. Él era un ferviente creyente en la teoría de la reversión, que cuando el monarca no está más, el poder vuelve al pueblo, y junto con Belgrano fueron sostenedores de una forma de gobierno que se empezó a discutir en el Congreso de Tucumán, pero no se decidió. Junto con Belgrano, él sostenía la idea de establecer una monarquía atemperada con un Inca a la cabeza de la monarquía. Le ofrece el Cabildo ser el procurador del Cabildo, que era la persona que se encargaba de recaudar los impuestos. La Prida nunca toma posesión de ese cargo, es más, renuncia al ser anoticiado de que se lo había elegido, por la razón que él aduce es que él no tenía bienes suficientes para afianzar lo que él llamaba esos sagrados dineros del pueblo. Y le recomienda por escrito al Cabildo que designe a un ciudadano que sea lo suficientemente abonado. Vio la necesidad de la independencia y se jugó todo por eso. Se jugó su patrimonio, se jugó sus relaciones, se jugó la familia y se jugó la vida, porque, por ejemplo, la Prida murió en una batalla. Supongo que la Prida y los próceres de entonces, si se levantaran hoy de la tumba, pensarían que el trabajo todavía no está hecho. Como dice el Chosno de la Prida, el trabajo todavía no está hecho, en eso estamos y la independencia es un trabajo de todos los días. Y nosotros les prometimos las voces de los senadores, pero también tenemos las voces de los ciudadanos, porque son ustedes los que ponen en sus bancas a los senadores y a los diputados. Así es, Mariano. Te mostramos los senadores, te mostramos los Chosno de nuestros diputados de la independencia y también te vamos a mostrar la palabra del pueblo argentino. Salimos a la calle y le preguntamos qué es lo más lindo de ser argentino. La mejor que tenemos, creo que somos bastante fieles, no todos, no hablo por todos, fieles a nuestros principios y somos bastante, en el momento de ayudar y podemos, ayudamos. Estoy orgullosa de ser Argentina, de un país libre, democrático. Yo creo que somos patrioteros, no sé si eso te define algo. Queremos nuestro país. Las amistades y el asado. Y tal vez la esperanza, tal vez que mantenemos una cierta esperanza a pesar de todo. La solidaridad, es verdad, que siempre cuando pasa algo estamos todos juntos. La bandera argentina. De costumbre los asados y los males. Que somos positivos. La buena onda que tenemos, sí, para mí sí. El país, los lugares que tenemos son los más lindos. La geografía. Dios ha hecho una creación maravillosa en nuestro país. Tenemos del norte a sur y del este a lo este, todo es bello. Somos un pueblo que cuando hay un problema, nos unimos. Todo me gusta de la Argentina. Celebramos la amistad. Cultivamos la amistad. Que eso es muy importante. Somos familiares. Adoramos a la familia. Como extranjero, hay varios países en los que como extranjero no te tratan muy bien. Pero aquí en el sentido de que sí te reciben bien. No te discriminan por ser extranjero. Al menos a mí personalmente no me han discriminado. Antes de hacer la primera pausa vamos a hablar un poco de la Suite Independencia, que es una pieza creada especialmente para la vuelta del Congreso a Tucumán y donde vamos a poder escuchar música argentina. Vamos a reconocer movimientos de música argentina como balsecitos, milongas y tangos. Así es, Mariano. Fue escrita por Julián Hermida y fue interpretada por la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación. Quien la dirigió fue Sebastiano Di Filippi. Y bien, como decía Mariano, fue hecha especialmente para estos 200 años de la independencia. Vamos ahora sí a hacer una pequeña pausa, pero escuchando un fragmento de esta suite. Música 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 ¿Sabías que podías estar al tanto de todas las novedades que pasan en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook y enterate de todo. Si quieres estar conectado, minuto a minuto, con toda la actividad de la Cámara Alta, seguinos en Twitter, arroba SenadoArgentina. ¿Querés volver a ver los contenidos de nuestra programación? Entra al canal de YouTube, SenadoArgentina, y enterate de toda la actividad parlamentaria. Música 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 Juana Gabriela Moro de Díaz de López, nació en San Juan Salvador de Jujuy, el 26 de mayo del año 1785. En el año 1802, toda la familia se estableció en Salta. El patriotismo y la audacia de la joven Juana se pusieron de relieve durante el prólogo de la batalla de Salta, cuando junto a otras damas se propusieron a conquistar a los oficiales realistas con el propósito de debilitar al ejército enemigo. En el año 1814, tras la derrota de Vilcapugio y Ayohuma, el virrey de Perú, don Joaquín de la Pesuela, invadió Salta y tomó prisionera a Juana para darle un escarmiento ejemplar. La hizo encerrar en una habitación de su casa y ordenó cerrar todas las aberturas de la misma, de ahí el mote de la emparedada con que se conoce. Un grupo de vecinos se compadecieron de Juana y horadaron la pared, salvándola de morir de hambre y sed. Posteriormente realizó otras y arriesgadas acciones, como la de ir a buscar al general Juan Antonio Álvarez de Arenales para conocer la posición de su ejército. Para esto se disfrazó de colla y se lanzó por los valles y quebradas. El 9 de julio del año 1853, integró al grupo de damas salteñas que se dirigió al gobierno, lamentando la postergación a que se relega el sexo femenino al no permitírseles jurar la Constitución Nacional. Doña Juana Moro falleció en Salta en diciembre del año 1874. Segundo bloque en este especial de los 200 años. Vamos a seguir compartiendo con ustedes todas las voces. Fuimos a buscar a los representantes de las provincias de nuestro país. Vamos a escuchar ahora a dos representantes de provincias de la Patagonia, como lo son Alfredo Luenzo y Alfredo Martínez, y también a la representante de la provincia de La Rioja, Teresita Luna. Independencia y libertad son conceptos que están íntimamente ligados. No está la posibilidad de discutir libertad si no tenemos en principio independencia. Creo que son conceptos, estilos de vida que tenemos que ir revisando permanentemente a cada minuto, particularmente en este contexto. Libertad e independencia en lo económico, en lo político, en lo social. Y creo que son conceptos que tenemos que ir revitalizando día a día a partir de estos 200 años, que es una expresión muy fuerte hablar de 200 años de independencia, y creo que nos vuelve a poner justamente frente a este desafío de seguir trabajando en ese camino. Porque digo, insisto, no es solamente dos conceptos aislados, es un mismo concepto que tiene que ver con un estilo de vida. Recordar lo que son la epopeya que hicieron aquellas personas que nos precedieron, aquellos que fundaron la Nación, realmente es un orgullo enorme poder estar y esperemos estar a la altura de ellos, realmente. Y me parece muy buena idea que todos vayamos a Tucumán para sesionar en ese lugar tan particular y tan especial. Así que uno no puede sentir más que un enorme orgullo y también una enorme responsabilidad. Yo creo que esa gente tuvo épocas muy difíciles para poder llevar adelante su tarea, hoy se están repitiendo, hoy tenemos un país que tiene dificultades y yo creo que recordar a esos hombres es lo que nos da la fuerza para poder llevar adelante con ideal guía la misión que tenemos como senadores de la Nación. Para mí, y siendo una persona que generacionalmente ha padecido la falta de la democracia, yo creo que el Senado y el Congreso en general es el gran protagonista de la democracia de la Argentina. Y esta fecha del bicentenario, 200 años de sostenernos y de proclamarnos una Nación independiente, tiene que hacernos reflexionar sobre la importancia que es nuestro sistema democrático y trabajar para fortalecerlo. Para mí, todas las leyes que vienen a fortalecer el sistema democrático son importantes. A partir de la Asamblea del año 13, pasaron 134 años hasta que se sancionó la ley de voto femenino. Tenía que sancionarse una injusticia que las mujeres no pudiesen votar y eso se solucionó gracias a un trabajo del Congreso Nacional, como también la ley del salario mínimo vital y móvil que se realizó o se sancionó durante el gobierno de Arturo Ilia, uno de los gobiernos con mejores números de la historia de nuestro país. Vamos a seguir compartiendo con ustedes las mejores leyes de la historia. El 9 de septiembre de 1947, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se sancionó la ley 13.010. Fuertemente acompañada por Eva Duarte de Perón, la ley del voto femenino otorgó a las mujeres argentinas los mismos derechos políticos y las mismas obligaciones que a los varones argentinos. Desde fines del siglo XIX, las mujeres lucharon por la obtención de sus derechos cívicos. En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios presentó el primer proyecto de ley de voto femenino, pero el proyecto no llegó al recinto. Luego de la implementación de la ley, las mujeres debieron esperar hasta 1951 para votar. ¿El resultado? Las mujeres votaron en mayor proporción que los varones, un 90,32% femenino frente a un 86,08% masculino. 1964. Ley del salario mínimo vital y móvil. En junio de 1964, Arturo Ilia ejercía el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso sancionó la ley 16.459 del salario mínimo vital y móvil, que establecía la remuneración que posibilite asegurar en cada trabajador y a su familia alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión. Para regularlo, se creó el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil con representación oficial, obrera y patronal, entre cuyas funciones estaba la actualización anual. Ahí veíamos el tape sobre las leyes más importantes de la historia y veíamos lo que sucedía durante el gobierno de Ilia. Hace dos semanas se cumplieron 50 años de su derrocamiento. En parte, su derrocamiento tiene que ver con el trabajo del Congreso y con la ley de medicamentos que él sacó. Así es, nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes las palabras de los familiares de los gobernadores que firmaron la independencia, los diputados de los 200 años de la independencia, los fuimos a buscar y tienen la palabra entonces estos familiares que ellos nos cuentan sus historias como si fuesen muy familiares, pero para nosotros realmente es una reseña histórica. Nos gustaría participar de una reunión de esta asociación de chosnos. Llega la primera mujer. En este momento vamos a hablar de Susana Rosas y Belgrano. Digo Rosas y Belgrano porque ella es descendiente de uno de los hijos de Belgrano, quien fue dejado por Manuel Belgrano en adopción a Juan Manuel de Rosas. Manuel Belgrano fue una figura que, bueno, obviamente es muy conocida por todos, pero creo que yo le tocó debutar prácticamente en todos los eventos así de gran importancia en nuestro naciente país, ¿no es cierto? Que todavía era incipiente lo que teníamos. Porque empezó, su primero debut es en las invasiones inglesas, que todavía reconoce que sabía muy poquito de lo que era, digamos, el tema de guerras y en realidad cuando terminan las invasiones inglesas decide estudiar para tratar de ponerse un poco más al tanto con el tema, digamos, de conducir un ejército o fuerzas armadas porque de alguna manera todos sabemos que fue abogado y no tenía ese tipo de conocimientos. No nos olvidemos de que tuvo muchísimo que ver con la educación, digamos, que era de acuerdas de náutica, de matemáticas. Se lo considera como el primer economista. O sea, fue tremendamente amplio, digamos, todos sus intereses, ¿no? Y siempre como para abarcar de alguna manera todos los ámbitos y haciendo mucho hincapié en una cosa que, digamos, que como mujer también me interesa, que es el rol de la mujer en la educación. Decía, ¿cómo puede ser que si no educamos a nuestras mujeres ellas vayan a educar a nuestros hijos? El día 6 de julio en el Congreso, en realidad hay dos sesiones, una secreta y otra pública. En la reunión secreta se lo convoca Belgrano con algunos de los diputados y justamente lo que se le pide es que mantenga en secreto la conversación esa que iba a tener transcurso durante ese día y en ese momento, y a las 9 de la mañana se reúnen. Cuando se reúnen le piden una serie de explicaciones, digamos, de lo que él había vivido en su experiencia europea con este tema. Es como que les da, digamos, una bendición para que todo se siguiese adelante y consideraba que creo que la situación era óptima para que solos, porque no íbamos a tener ayuda ni de Inglaterra ni de ninguna otra potencia extranjera, pero que sí que era el momento oportuno y que se debían fortalecer nuestros ejércitos. Me parece que su entrega absoluta, su ética, por sobre todas las cosas, digamos, en todas las circunstancias de su vida, donar la mitad de sus sueldos para mantener el ejército, decir que se enviase la comida cuando le estaba llegando a él con dificultades tremendas en el norte, que prácticamente morían de hambre y de frío, porque no tenían ni para vestirse, y decir, no, mándenle más comida a Güemes porque él está activo y yo en este momento estoy como, digamos, como más en una situación de retiro, esperando las oportunidades. Todo habla de una persona, digamos, que de alguna manera quisiéramos que se repitiese en el presente. La presencia de Belgrano en esa sesión secreta, más las 43 cartas que le envió San Martín a Godoy Cruz, instaron a los diputados, ayudaron a sancionar nuestra independencia el 9 de julio. Nosotros dijimos que íbamos a ir 200 años hacia atrás, pero también vamos a ir 200 años hacia adelante. Así es, porque salimos a la calle y le preguntamos a la gente cómo se imaginan la Argentina dentro de 200 años. Una pregunta difícil de contestar. Veamos a ver qué dijo la gente en la calle. Empezando positivamente y con progreso. Con progreso, sí, progresando todos los aspectos y con una mejor mentalidad. Si bajamos un poco los decibeles y aprendemos a ser pacientes, a mirar a todos como prójimos, me parece que podría ser mejor. Espero que mucho mejor de lo que está ahora y que sea una superpotencia. No solo de América Latina o a nivel mundial también, ¿por qué no? ¿Y qué hace un poco más de cultura? ¿Qué es eso? Más amor al otro, más compañerismo, pero posta, ¿no? No solamente a nivel vínculo humano, sino a sentido humano, digamos, posta. Mira, dentro de 200 años yo no sé si el mundo, si como especie humana vamos a sobrevivir. Si sobrevivimos de aquí a 200 años... Bueno, supongo que un país, si sobrevivimos, seremos un país ordenado, justo, que todos tengan lo necesario y me imagino que progresaremos, en fin. Como decía la señora, esperamos sobrevivir y progresar. Es un deseo desde el recinto de la Cámara de Senadores. Bueno, Mariano, vamos ahora a hacer una pequeña pausa, pero por supuesto escuchando un fragmento de esta suite que fue creada especialmente para los 200 años de nuestra independencia. Vamos a la pausa con la suite de independencia. La Cámara de Senadores 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 Magdalena Magdalena Güemes de Tejada Magdalena Güemes de Tejada nació en Salta el 11 de diciembre del año 1787 hermana de Martín Miguel de Güemes. Con tan solo 16 años en el año 1803 contrae matrimonio con don Román Tejada perteneciente a una antigua familia de Salta. Su acción en favor de la causa patriota se inició poco después de la Revolución de Mayo cuando convirtió su casa en taller de confección de uniformes para los soldados. En el año 1815 Macacha realizó ingentes esfuerzos y gestiones para lograr la firma del Pacto de los Cerillos luego de la delicada situación surgida entre el General Güemes y las fuerzas de Buenos Aires que respondían al General Rondó. Tras el fallecimiento de su hermano Doña Magdalena Güemes siguió participando de los sucesos políticos de la región con la audacia que la caracterizaba. Intervino en la denominada Revolución de las Mujeres que con el apoyo militar de Pablo Latorre derrocaron al gobernador José Antonio Fernández Cornejo y propusieron como sucesor a José Ignacio de Gorriti. Su historia fue de gran lucha y fue una mujer muy querida y respetada por el pueblo debido a su valentía y a su generosidad con los más necesitados. Macacha falleció en junio del año 1866 a los 90 años de edad. ¿Crees estar conectado con lo que pasa en el Senado de la Nación? Seguinos en Facebook, Twitter y YouTube y entérate de todas las actividades. Tercer bloque en este especial de los 200 años de la independencia. Seguimos repasando las leyes más importantes de nuestro país. Comencemos ahora con las que fueron sancionadas luego de la vuelta de la democracia. Es decir, a partir de 1983. Nos metemos en la década del 80. Vamos a hacer un repaso ochentoso, pero no de música ni de ropa, sino de leyes. La primera es una de las más importantes de la democracia y que tiene que ver con la derogación de la ley de autamnistía que la dictaron los militares para no tener que responder por los delitos de lesa humanidad. Y la otra es del año 1987 y es la de divorcio vincular. 1983. Derogación de la ley de autoamnistía. Durante los primeros días del gobierno de Raúl Alfonsín, el flamante presidente cumplió con lo que había prometido durante la campaña y envió al Congreso un proyecto de ley que derogó la ley de pacificación nacional, conocida como de autoamnistía, que había sido promulgada durante los últimos meses de la dictadura militar y que buscaba extinguir las acciones judiciales contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto. Esta derogación fue la primer ley que sancionó el Congreso Nacional cuando recuperamos la democracia y permitió llevar a cabo el histórico juicio a las juntas. 1987. Ley de divorcio vincular. El 3 de junio de 1987 el Congreso Nacional sancionó la ley de divorcio vincular, la cual permitió que las parejas que estuvieran separadas de hecho se divorcien sin necesidad del consentimiento del otro. Solo bastaba demostrar que se habían separado hacia más de dos o tres años. Si se comprobaba más de tres años, cualquiera de los cónyuges estaba autorizado a contraer nuevamente casamiento. A pesar de la presión por parte de la Iglesia y de sectores conservadores, la ley le dio nuevos derechos a los más de un millón 500 mil ciudadanos argentinos separados de hecho. La lucha por los derechos de la mujer no terminó solamente con la ley del voto femenino. El Congreso siguió trabajando y en el año 1991 se sancionó la ley de cupo femenino. Que plantea un 30% de cupo femenino en las listas para las elecciones. Una buena noticia es que en el Senado hay un 38% de mujeres en las bancas. Falta poquito para que sea 50-50. Es un 12%. Veremos lo que sucede en las próximas elecciones y también vamos a recordar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. El 6 de noviembre de 1991 el Congreso sancionó la ley 24.012 de cupo femenino. La norma estableció un piso mínimo del 30% de participación femenina en las listas electorales. Esto convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en aplicar un sistema que garantice la participación de las mujeres en el Congreso. La Cámara de Senadores está conformada por 72 bancas. 28 de ellas están ocupadas por mujeres lo que representa un 38,8% de participación femenina. Cada provincia elige cada 6 años 3 legisladores para que ejerzan su representación en el Senado. Actualmente las provincias de La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Jujuy y Tucumán tienen 2 representantes mujeres y 1 varón. Además la presidencia de la Cámara Alta está a cargo de una mujer, Gabriela Michetti. Hoy, a 200 años de la declaración de nuestra independencia, hay en el Senado en tratamiento 11 proyectos para agrandar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de esta manera llevar la igualdad de género y de territorialidad a nuestro máximo Tribunal de Justicia. 2003, ley que declara nulas las leyes de obediencia de vida y punto final. El 21 de agosto del 2003, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.779 que declaró nulas las leyes de obediencia de vida y punto final. Esta nulidad fue votada por unanimidad en el Senado de la Nación. El expresidente Raúl Alfonsín, quien impulsó las dos leyes durante su gobierno de transición, les comunicó a los representantes del Partido Centenario que podían bajar a recinto para votar afirmativamente por la nulidad de las normas conocidas como leyes de la impunidad. La nulidad de estas leyes fue ampliamente debatida ya que el Congreso Nacional para algunos juristas no tiene facultad para anular y derogar retroactivamente las leyes. Sin embargo, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de declararlas inconstitucionales, ratificó la validez del trabajo del Congreso que las derogó. Vamos a conocer ahora a Carlos Sáenz, él es chosno de Antonio. Antonio es uno de los diputados que firmó el Acta de la Independencia en 1816. Y además, Antonio fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires. La gran actuación de Antonio Sáenz es el proyecto de la Universidad de Buenos Aires, que era un proyecto educativo muy difícil de consolidar. Fue elegido diputado al Congreso de Tucumán por la bancada porteña, junto con Juan José Paso, Medrano, Garregueira, Anchorena, y él que es el quinto diputado. En Tucumán, evidentemente, perteneciendo a la facción porteña que dominaba, que intentaba dominar la política en el Congreso, es uno de los grandes propulsores para el nombramiento del Director Supremo Juan Martín de Purredón. Es el diputado, además, que más dura como diputado habiendo cesado en funciones, vuelve a ser reelecto por Buenos Aires y completa su mandato en Buenos Aires hasta el fin del Congreso y es presidente dos veces. Y yo creo que no hay que olvidarse que nos legaron la octava superficie del mundo y hay que seguir teniendo conciencia de eso. El país estaba completamente vacío pero deben haber soñado con grandes ciudades con un territorio con gente de todo el mundo. Todos somos argentinos de la primera época. 200 años que es en la historia de Roma o en la historia de los grandes imperios o de las grandes las repúblicas son posteriores pero está en nosotros que dure siglos y sea mejor. No ellos por haber estado en ese momento deben tener solo el patrimonio del gran esfuerzo porque es una cuestión de haber tomado de tomar la aposta y cada uno lo suyo hacer la patria. me pregunto en esta asociación de descendientes de héroes quién será el chosno entre los chosnos será el de Belgrano será el de San Martín será el de Brown será una mujer lo vamos a averiguar y lo vamos a decir en el resumen parlamentario vamos a seguir los vamos a seguir teniendo a los chosnos a los descendientes de nuestros héroes así es ellos siguen contando la historia contando la historia de estos 200 años y te estamos mostrando todas las voces y esta es la voz que a mí más me gusta que es la voz del pueblo por eso salimos a la calle nuevamente pero esta vez para preguntarle cuál es tu deseo para la Argentina que no no seamos tan egocéntricos que no seamos tan individualistas y que pensemos que si uno se cae estamos agarrados todos de la mano y nos caemos todos juntos que nos salvamos en racimo bueno los deseo por supuesto que estemos todos bien que que podamos desarrollarnos como seres humanos y todos no algunos sino toda la sociedad que podamos encontrar nuestro sentido del humano de forma solidaria y que estemos todos unidos que nos apoyemos unos a otros y bueno que sea que sea para mejor ¿no? paz amor solidaridad y amor hacia la gente sobre todo paz inclusión necesito creer que va a cambiar y me gustaría que de la misma forma que somos unidos para cuando hay un problema me gustaría que todos luchemos juntos para que sea un mejor país de verdad y esto lo lo contesto sinceramente por la la infancia y la vejez mejorar las condiciones el principio y el fin de la vida y el resto la edad intermedia lo vamos campeando pero ojalá y el mejor dinero invertido es en educación y en salud para mí no sé mirá mi deseo desde que nací que hace unos cuantos años es que esto mejore que nosotros mejoremos el mejor dinero invertido es en educación decía una de las mujeres en la calle una gran verdad y otra decía hablaba del nacimiento y de la muerte bueno el trabajo del congreso es darles derechos a los argentinos desde el nacimiento y hasta la muerte está hasta legislada la muerte digna en nuestro país y también desde cuando uno tiene derechos desde la concepción vamos ahora a un nuevo corte y nos vamos como siempre bailando bailando la suite independencia va a ser un poco un poco difícil y desde el recinto no no se puede pero bueno vamos a hablarlo nos vamos a la pausa con la suite independencia y ya volvemos en este especial sobre los 200 años de la sanción de nuestra independencia corte y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos en este especial y ya volvemos ¡Gracias! María Remedios del Valle María Remedios del Valle auxilió al Tercio de Andaluces, uno de los cuerpos milicianos que defendieron con éxito la ciudad. Al producirse la revolución del 25 de mayo del año 1810 y organizarse la primera expedición auxiliadora al Alto Perú, María Remedios se incorporó a la marcha acompañando a su marido y a sus dos hijos, quienes no sobrevivieron a la campaña. En el año 1812, enterada de que Belgrano se aprestaba a dar la batalla de Tucumán, en las vísperas se presentó y le rogó que le permitiese participar para asistir a los heridos. Y aunque el general se negó, María Remedios se las ingenió para pasar al frente y asistir a la tropa, que resultó victoriosa. Los soldados comenzaron a llamarla Madre de la Patria y tras la victoria de Salta, en mérito a su valor, Belgrano la nombró Capitana. Luego sobrevinieron las dos importantes derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde María Remedios fue herida y tomada prisionera. Sin embargo, aún en tal escenario ayudó a escapar a varios oficiales patriotas, lo que enfureció a los realistas. Finalizada la lucha por la independencia, María Remedios regresó a Buenos Aires, donde se encontró olvidada y reducida a la mesindad. Por las calles de la ciudad y en cercanías a las iglesias, ofrecía pasteles y pedía limosnas. Cuando mostraba sus cicatrices y relataba de dónde provenían, era tildada de demente o senil. El 21 de noviembre del año 1829 fue ascendida a Sargenta Mayor de Caballería. Sin embargo, fue el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien reivindicó a María Remedios, incorporándola a la plana mayor activa del ejército como sargento mayor y aumentando sustancialmente su pensión. Martina Silva de Gurruchaga nació en Salta el 3 de noviembre del año 1796. En el año 1810 se casó con don José de Gurruchaga, precursor de la independencia y ministro de la Real Hacienda de Salta. Doña Martina bordó con sus manos y obsequió al ejército de Manuel Belgrano una bandera celeste y blanca. En vísperas de la batalla equipó de su propio capital al destacamento de soldados vestidos con uniformes azules que apareció oportuna y audazmente sobre las lomas de Medeiros, sembrando pánico entre los realistas. Muchos próceres encontraron asilo en la casa de esta ilustre Patricia. Doña Martina falleció en Salta el 19 de marzo del año 1874 a los 78 años de edad. Seguimos en vivo desde el recinto de la Cámara de Senadores desarrollando este especial sobre los 200 años de nuestra independencia y sobre los 203 años del trabajo legislativo en nuestro país. Así es, vamos a recorrer algunas de las provincias de la mano de sus representantes, la provincia de La Pampa y la provincia de Formosa, es decir, de la mano de la senadora Norma Durango y del senador Luis Naidenoff. Un gran orgullo y una gran responsabilidad, pero sobre todo quiero rescatar el valor y el papel que tuvieron los congresales en 1816 porque ellos fueron los que no solamente pensaron esta patria libre e independiente sino que además armaron a través de su discurso una manera de concebir nuestro país. Por lo tanto, creemos que a 200 años ellos merecen nuestro reconocimiento. Bueno, a ver, creo que estamos ante un punto de inflexión y ojalá nos sirva como sociedad, como ejemplo, no solamente como mensaje para la política sino para la Argentina, para construir un país diferente en función de nuestras ricas experiencias con nuestros aciertos y errores de estos 200 años. Pero fundamentalmente me quiero quizás detener en estos 30 y pico de años finales que son los 30 y pico de años que tienen que ver con nuestra transición democrática, con algo que para un país como la Argentina es un éxito. Nosotros somos un país con una historia de interrupciones de gobiernos democráticos y del 83 a la fecha, bueno, se avanzó en materia electoral, en materia de derecho electoral. Pero la verdad que las deudas desde la democracia y desde lo sustancial son enormes. Deuda en materia social, económica, en materia política, en materia institucional. Entonces creo yo que de cara a la Argentina que se viene, es una enorme oportunidad para establecer criterios o acuerdos políticos que algunos llaman políticas de Estado, que son aquellas políticas que trascienden a un gobierno y perduran en el tiempo. Creo que ese es el desafío de la Argentina. Ahí hablaba el senador por la provincia de Formosa, Luis Naidenoff, del compromiso y de las deudas del Congreso. Pensemos que el Congreso de Tucumán vino a saldar una deuda a la población por parte de la Asamblea del año 13. Confiamos en que el trabajo legislativo va a saldar las deudas que tiene que saldar y a darnos más derechos, sobre todo con las leyes que vamos a hablar en este momento. Así es, vamos a seguir repasando las leyes más importantes de estos 200 años. Y el Congreso trabaja muchísimo contra la violencia de la mujer. Recordemos ahora en el año 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral de la Mujer. Y también una ley que le dio derechos a las minorías, estoy hablando del año 2010, y la Ley de Matrimonio Igualitario. 2009. Protección Integral de la Mujer. El 11 de marzo del 2009, el Parlamento sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. La norma legisla para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. La 26.485 legisla en cuanto a los distintos tipos de violencia que sufre el género femenino, como la discriminación, la violencia institucional, la desigualdad de género en las relaciones de poder, el acceso a la justicia, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia en los medios de comunicación, entre muchas otras violencias que padecen hasta el día de hoy las mujeres argentinas o quien en su foro interno se autoperciba como mujer. Además, la ley designó al Consejo Nacional de la Mujer como órgano encargado de diseñar las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la misma. Actualmente en nuestro país, las últimas estadísticas indican que mueren por violencia de género 275 mujeres al año. 2010. Ley de Matrimonio Igualitario. El 15 de julio del 2010, el Congreso Argentino sancionó la Ley 26.618, conocida como Ley de Matrimonio Igualitario. La ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo fue posible gracias al trabajo legislativo, tanto de diputados, senadores, impulsado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Argentina fue el primer país en la región y el noveno en el mundo en sancionar una ley que modificó el Código Civil en el capítulo de familia. La Ley de Matrimonio Igualitario abrió el camino para la sanción de la Ley de Identidad de Género y fue fundamento en la modificación y unificación del nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. Nobleza obliga, mencionamos a Hipólito Yrigoyen, a Arturo Ilia, a Perón. Los últimos dos capítulos de las leyes más importantes fueron sancionadas durante la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Volvemos a los chornos. Domingo French es conocido como un señor que repartió escarapelas el 1810, más específicamente el 25 de mayo de 1810, junto a un tal Beruti. Pero French fue mucho más que eso, Mariano. Y ¿sabés qué? Patricio, su chosno, nos cuenta cuál era la clave de esa semana de mayo con las escarapelas. Domingo French es conocido, como ya he dicho, por las escarapelas, pero su actividad en la Revolución de Mayo fue mucho, muy superior. French era, originalmente en el año 1804, fue nombrado primer cartero. El cartero en esa época era una persona que tenía que saber leer y escribir y era el encargado de llevar la información y documentación del virrey a los distintos cabildos que constituían el virreinato de Río de la Plata. Era una persona muy activa, era de acción. French era de acción y trabajaba, era, es decir, tenía el mandato de Moreno y Belgrano, que eran quienes le daban las instrucciones. French participó en todos los eventos desde el año 1806 a 1812 de la Revolución de Mayo. Ahí están las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo con su célebre actuación en el cabildo del 25 de mayo y en la plaza con la entrega de escarapelas como símbolos y elementos para restringir la entrada a determinadas personas para que no pudieran votar, es decir, los españoles. La actuación de French en el Ejército del Norte es que en el año, solamente en el año 1815, fue el encargado de llevar la tropa desde Buenos Aires, llevar refuerzos al Ejército del Norte. Es decir, su participación el 9 de julio de 1816 no fue activa ya que no estaba ni siquiera en esa zona. Participó previamente, es decir, participó más bien en los elementos previos a nuestra independencia. Un prócer puede ser, para mí, por ejemplo, fue un maestro que yo tengo con mucho cariño y recuerdo de la escuela, ese es un prócer. Prócer son personas a las cuales nosotros las utilizamos de referencias para nuestra actuación en la vida. Nuestros próceres históricos, los próceres que nos estamos refiriendo en esta charla, han sido personas que han estado permanentemente trabajando para el desarrollo del país en unas circunstancias sumamente especiales y por eso son nuestros próceres de la patria, porque fue en la organización de la patria. Ahí escuchamos al Chosno de French y nosotros ahora vamos a recorrer un poco lo que sucedió el miércoles pasado 6 de julio en el Teatro San Martín, donde estuvo presente, como dijimos antes, la vicepresidenta de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo, Gabriela Michetti. Así es, al finalizar el acto tuvimos una entrevista en exclusiva con ella, recordamos que estaba como Presidenta de la Nación, ya que el Presidente Mauricio Macri se encontraba de viaje oficial por Europa. Exactamente, vamos a ver la nota. Está culminando este homenaje del Congreso a la patria, ¿cómo lo está viviendo? La verdad es que con enorme emoción, ha sido una celebración muy acorde, muy sobria en un punto, pero también emocional, con pasión, con la expresión de las diferencias, porque había discursos de distintos bloques políticos y se notaba que había conceptos que son distintos en unos y otros, pero todos con la absoluta convicción de que hacia adelante lo que nos queda es la unidad, o sea, el próximo siglo que estamos comenzando a vivir tiene que ser el de la unidad, tiene que ser el de la igualdad de oportunidades real y concreta para todos los argentinos. Hemos ido conquistando derechos, pero lo cierto es que todavía no se plasman en todas las familias por igual, entonces creo que tenemos un enorme desafío y que todo el mundo lo comprende de esa manera. Entonces hoy la reflexión, mirando a 200 años atrás y mirando como esos hombres que vivían en un mar de problemas, conflictos, dramas, porque la verdad que la situación era muy complicada, sin embargo lograron ponerse de acuerdo en algo fundamental que era independizarse y ser una nación. Entonces estamos muy contentos de poder tener ese espíritu y haberlo celebrado hoy aquí en Tucumán. En 1816 no había mujeres diputadas y hoy una vicepresidenta ejerciendo el poder ejecutivo está en Tucumán, ¿es un cambio de tiempo, es un signo de los tiempos esto? Yo creo que sí, cuando leí la declaración que habíamos armado con los diputados y los senadores, hay una parte donde dice que el siglo del que venimos, el que acabamos de terminar, fue el que nos permitió el acceso de la mujer a la condición de ciudadanía plena, pero de cualquier manera mientras yo lo leía pensaba, cuando lo iba releyendo para después poder hacerlo bien aquí, siempre pensaba, bueno, también es de esas cosas que hemos conquistado, sí, pero todavía no en plenitud. Entonces es bueno que cada vez más mujeres puedan integrar cuerpos colegiados de la política, puedan estar en los gabinetes provinciales, municipales, nacionales, ejecutivos, en la justicia, en el sector privado siendo gerentas o siendo CEO de empresas. ¿Por qué? Porque cuando la mirada femenina con la mirada de lo masculino, digamos, se complementan, aparece como algo muy superior, muy superador. Entonces yo creo que es muy bueno que también tomemos eso como desafío de este siglo que viene. Nosotros siempre desde el canal sostenemos que el trabajo legislativo le cambia la vida a la gente. ¿Qué piensa usted? Absolutamente. Si nosotros logramos hacer un trabajo que en el poder legislativo que sea realmente el de los consensos, el de que uno pone una opinión, el otro pone otra opinión, aparece una que supera, otra que puede agregar algo y en ese mar de discusiones, debates, conversaciones, el proyecto es superador para mejorar la vida de la gente. Si nosotros tomamos así el poder legislativo y trabajamos así, tengamos mayorías o no tengamos mayorías, o sea, no importa. Si un gobierno tiene mayoría, también tiene que trabajar así. Entonces, si nosotros logramos hacer un poder legislativo que sea realmente el de la construcción de los consensos ciudadanos, definitivamente es ahí donde más se impacta, más se impacta en lo estructural de las sociedades, porque las leyes, las normas, son nuestras reglas de juego. Las políticas públicas van por encima de eso, pero la regla de juego las pone el poder legislativo. ¿Es una promesa a los ciudadanos esto? Por supuesto, es lo que hacemos todos los días. Es lo que tratamos con errores porque somos imperfectos, nadie tiene la verdad revelada, nadie está, digamos, iluminado así de manera mística, pero todos estamos, creo yo, con un norte muy similar y con muchas ganas de trabajar para que este siglo pueda ser el de la concreción real de esos derechos que hemos sido conquistados. Ahí escuchábamos la palabra de la Vicepresidenta de la Nación, Presidente de la Cámara Alta, Gabriela Michetti, a quien le queremos agradecer por la confianza, por llevarnos a Tucumán. Todo el equipo. Todo el equipo le quiere agradecer. Y también la amabilidad de haber ido hasta el control para felicitar al equipo del canal del Senado. Y también agradecer porque nobleza obliga también y honestidad política también. Nunca se nos preguntó qué ideas políticas tenemos en este Congreso. Y todos mantuvimos nuestro trabajo. Y eso hay que... Trabajamos con total libertad. Con total libertad. Y es verdad, cuando decimos que te mostramos todas las voces, es real. Todas las voces aparecen acá. No tenemos ninguna pregunta restringida. Recién en la nota yo podría haber pregunté lo que quise. Exacto. Y siempre es así. No solamente con la Presidenta del Senado, sino con todos los senadores y también con los diputados nacionales. Es momento ahora de empezar a mostrarles un poco cómo fue nuestro trabajo, pero lo que no se ve de nuestro trabajo. Así es. Recordemos que fuimos a Tucumán hace una semana atrás para llevar adelante este acto y para mostrártelo a vos en vivo desde Tucumán. Vamos a ver entonces un poquito un repaso de lo que fue este trabajo desde la provincia de Tucumán. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Tiene el viento Donde haya paz O no exista el tiempo Donde el sol Seca las lágrimas De las nubes En las mañanas Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad El país solo tiene libertad Si existe el trabajo del Congreso Cuando este Congreso se cierra No hay libertad en la Argentina Tenemos que comenzar con los agradecimientos Vamos a agradecerle primero a Paula Schuster Quien es la que nos dice siempre Pregunten lo que quieran No hay restricciones en las preguntas Con total libertad, hablando de la libertad Ella no transmite libertad Realmente es un placer poder trabajar así Y poder mostrarte absolutamente todo Mostrarte la verdad Lo que ocurre acá Y todas las voces Es muy importante eso Esta libertad también sucede En el trabajo de redes sociales Que está a cargo de Bárbara del Pech Hay que también destacarlo El equipo Trabajamos juntos Y nos encanta trabajar juntos Así que le queremos agradecer A Paula A Bárbara Le queremos agradecer también A los camarógrafos A los editores A los productores A los directores A los periodistas Ayúdame A todos Estoy emocionada por el video A todos Le queremos agradecer también A nuestro director Ariel Cravero Que también nos da toda la libertad Para trabajar Y que confía Y que confía Y que no tiene ningún problema En tirarse al piso A levantar un cable Y a tirarlo Y a trabajar Hombro con hombro Con todos nosotros ¿A quién más me están dictando? ¿Qué flor? A Pato de Prensa Y a Jorge Y a Jorge Que tanto nos ayuda Nuestro trabajo También tiene que ver Con ellos Y están llevando adelante Una revolución En lo que tiene que ver En la comunicación Así es A todo el equipo Realmente A los que viajamos a Tucumán Y a los que se quedaron En Buenos Aires También haciendo su trabajo Somos un gran equipo Somos muy unidos Y nos encanta Hacer esto Que es transmitirle A ustedes Y mostrarle Lo que pasa Tanto acá En el recinto De la Cámara Alta Como lo que pasaba En esa fiesta De los 200 años Desde la provincia de Tucumán Y el trabajo del Congreso El trabajo del Senado No termina Así que dentro de pocos minutos Nos vamos a estar Viendo la cara de nuevo Porque hay sesión Hoy en la Cámara Alta Nos vamos a despedir De este programa Especial Por los 200 años Con la Suite Independencia Una pieza Que fue exclusivamente Dios mío Estás bailando Yo no puedo creer No estoy despegando Los pies del piso Solamente estoy haciendo así Porque no se puede bailar En el recinto Por supuesto Lo respetamos mucho Así que La revolución llegó La revolución llegó al recinto Nos vamos con la Suite Independencia Flor, un placer Haber compartido Igualmente Te agradezco a vos también Mariano Sos un gran compañero Que siempre me apoyaste Y estás al lado mío En serio Te lo digo de corazón Y yo también a vos Gracias a todo el equipo Nos vemos dentro de un rato El trabajo del Congreso No termina Gracias a todos Gracias a todos